A ver, Mino, muy bien sentadito. Muy bien sentado. Muy bien con Malva. ¡Qué buenas, eh! ¡Ah, qué bien, qué bien! ¡Mira, Malva! ¡Mino! ¡Mira, tía! ¡Es que hay sentado todavía! Oye, Mino, guapo. Con las perritas te llevas bien. Con los perritos tienes que mejorar un poquito, pero lo vamos a lograr, ¿a que sí? Guapa.